hola buenas noches amigos seguidores de redes sociales les saluda ser rodríguez esta noche desde la calle principal del municipio de tocoa en el departamento de colombia a esta hora estamos acercando hacia la media noche y estamos haciendo un recorrido porque tocoa está de feria y ya están preparando todo el comité de la feria esto debido a que este próximo sábado se estará ya realizando la gran cabalgata y desfile de carrozas y posteriormente y posteriormente se estará llevando a cabo el gran carnaval tocoeño donde vemos que el comité le ha solicitado a los amigos vendedores de este lado que por favor desalojaran este lugar mientras se desarrollaba esta gran actividad tenemos por esta razón hoy los amigos que venden las ricas frutas y verduras en horario de la noche pues están desalojando desacupando este sitio para que la calle quede totalmente libre también el tránsito apoyando al comité de la feria para que los conductores respeten el tránsito apoyando al comité de la feria para que los conductores respeten a las calles donde ya vemos que le traen las cintas que van a la parte de arriba y que engalanan las carrozas y posteriormente el gran carnaval tocoeño está el recorrido que le estamos mostrando a esta hora de la noche para que usted vaya viendo cómo se va cociendo ya este importante evento que estamos a aproximadamente unas menos de 48 horas para que se desarrolle el desfile de carrozas la cabalgata personal de sermunas trabajando arduamente para que esto quede totalmente de lujo y todos los tocoeños podamos disfrutar de un bonito desfile de carrozas y cabalgatas y también aquellas personas que disfrutan nuestro bello municipio puedan llevarse un recuerdo bonito y grato de este carnaval que se estará llevando a cabo el sábado el sábado hasta el momento son pocos los grupos que se han dado a conocer cuáles son pero sin duda alguna que confiamos en el trabajo de nelson mata coordinador de del carnaval que nos va a sorprender con buenas agrupaciones para que los tocoeños y quienes visiten esta hermosa ciudad puedan para que los amigos que están ahí hace poco teniendo ya armado la potra en esta calle y ahora están haciendo esos trabajos y por acá vamos a a conocer sobre este trabajo el encargado de dejar fe el desfile de carroza y el carnaval ya esto queda preparado esta noche en enro si queda una parte preparada mañana sólo van a ir a dar una limpieza en lo que la calle principal para posteriormente el sábado ver el desfile de la carroza bien lo vemos que le han pedido a las personas que están a las orillas de la calle con sus diferentes puestos que los desocupen por mientras se desarrolla este evento verdad si sólo es por el día sábado que las personas tienen que desocupar ahí porque el desfile de carroza la cantidad de gente que va a andar entonces el paso ahí en lo que es la zona es bueno negro la invitación para que se ven al desfile de carroza cabalgata y posterior carnaval no claro en todo el pueblo de tocó a que se haga presente hace dos años no teníamos lo que es un carnaval y desfiles de carroza entonces nos vamos a esperar aquí no sólo a la gente tocó sino que a sus alrededores perfecto muchas gracias a mí no ya nos ha dicho ahí mira que están preparando todo listo dejando matizos para que venir a disfrutar de la cabalgata de la carrosa con este contacto desde la calle principal de la ciudad de tocoa salud a todos los amigos que están viendo esta noche a través de informativo de colombia